Yo estoy grabando. Yo estoy grabando. Yo, Madre del alma que no olvidaré, Navidad que con dulce cantar, celebrar las almas que saben amar. Ay, qué triste es andar por la vida, por sentas perdidas, lejos de lo mal. Sin oír una voz cariñosa, que enamorosa llegó Navidad. Navidad, 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 Navidad. 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 Gracias.